Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo voy a hablar de un alimento para rumiantes. Si bien esto no tiene 100% producción orgánica, creo que va en camino de, y sí apunta a una producción sustentable. Bueno, me voy a centrar en el uso de bagazo de cebada cervecera en la alimentación animal, y como dijo Silvina, hace un enfoque desde la bioeconomía o la economía circular. Yo pertenezco a un grupo de sistemas de producción, alimentación y bienestar animal en el INTA Bariloche, y aquí abajo está mi contacto. Bueno, como muchos sabrán, Bariloche es una ciudad muy importante en la Patagonia, turística, tiene un montón de atractivos, entre los cuales está la cerveza artesanal. Las cervecerías artesanales han sido un boom en los últimos, no sé, 15, 20 años, y tienen un subproducto de la industria cervecera, que es el bagazo de cebada, que es lo que queda luego de la maceración de los granos de la cebada, que germinan, eso se conoce como malta, y una vez que se obtiene el agua con azúcares para fabricar la cerveza, queda el residuo este que se ve acá en la imagen, que es el grano ya germinado, es fibra más proteína, más agua. Estamos hablando de un 75 o un 80% de agua en este subproducto. O sea que para la gente que tiene que descartarlo, es un problema. Y esto genera lo que se llama un pasivo ambiental, es un residuo que no tiene un tratamiento, digamos así, organizado, y es un número alto. No sé si este número ya quedó viejo, pero hasta hace un año atrás eran más de 700 toneladas anuales que se tiraban de bagazo y podrían ser utilizadas como alimento para animales. Y esto, bueno, reduciría en gran parte el impacto que genera ese residuo en el ambiente, ¿no? Bueno, nosotros tenemos un tema con los alimentos acá en Patagonia, porque estamos lejos de todo, ¿no? Lejos de los lugares donde se produce el alimento. Entonces, toda la fuente de nutrientes que necesitan tanto las chivas, las ovejas, como las vacas que están acá, en algún momento del año, vienen de Pampa Húmeda, ¿sí? O quizás en el valle haya algo de producción de grano. Entonces, el gran impacto que en el precio es el flete. Eso implica un alto costo, ¿sí? Del alimento, es casi el... Por kilo de alimento hay que agregarle entre un 30 y un 40%, que significa el flete. Y por otro lado, es que los tipos de alimento que se utilizan para la producción animal son mayormente maíz, soja y alfalfa. O alimentos balanceados, que tienen maíz y soja. Y esto también tiene todo un cuestionamiento, porque para producir maíz y soja también se utilizan un montón de productos que cada vez están siendo más cuestionados, ¿no? Entonces, desde una visión de producción sustentable, digamos, utilizar subproductos o alimentos que estén producidos en forma compatible con el medio ambiente y socialmente aceptables, estaría, digamos, en el marco de una economía circular. Entonces, todo lo que podamos incorporar dentro de los sistemas de producción como fuente de proteína y energía que provenga de otro lugar que no sea la gran cadena, digamos, de grano de maíz y soja, bueno, está bien visto. Y permitiría, además, o sea, si nosotros estamos utilizando ese subproducto de la industria cervecera, disminuir la huella de carbono que implica el transporte de ese alimento, ¿sí? Del maíz o la soja o la alfalfa desde otra región. Y reducir los costos del kilo de alimento acá en la zona. Bueno, si llega a haber algún nutricionista en la sala, esta diapositiva por ahí la entienden pocos, pero lo único que quiero mencionar acá es que los alimentos tradicionales son, bueno, el maíz y soja y el pelea de alfalfa, como ya mencioné, y el bagazo de cebada, si ustedes ven, son las últimas dos filas, ¿sí? El pelea de alfalfa, la anteúltima, y el bagazo de cebada cervecera tienen valores de proteína, ¿sí? Y de fibra muy similares, ¿no? Digestibilidad también, estos son parámetros importantes para los rumiantes. Con un detalle que es el balance entre calcio y fósforo, pero que eso se corrige con minerales. Entonces, este subproducto podría reemplazar la fibra, ¿sí? Proveniente del P de alfalfa, que es una de las fibras más utilizadas en la producción animal, en cualquier engorda, en el feedlot. Y que acá se utiliza mucho en el invierno, porque, bueno, la producción de los pastizales en invierno disminuye en cantidad, entonces es un alimento seguro porque no tiene ningún riesgo de producir acidosis gastrointestinal, ningún trastorno gastrointestinal. Bueno, ¿cómo se utiliza, digamos, el bagazo actualmente? Es que se transporta, ¿sí? Desde la cervecería, los productores que tienen animales llevan un carro, lo cargan y lo transportan desde la cervecería al campo, y lo tiran, ¿sí? Y lo ofrecen a discreción. Entonces los animales, como no tienen ningún riesgo, no poseen riesgo de trastorno digestivo, es fibra y es proteína, los animales lo pueden comer hasta que se produce una limitación física en el rumen, sí, en el estómago, no puede comer más y al otro día vuelve y sigue comiendo. El tema de esto es que, digamos, la exposición a la atmósfera, digamos, al aire, genera la proliferación de hongos. Si bien los rumiantes son bastante tolerantes a las micotoxinas que producen los hongos, por ejemplo, los chanchos, los monogástricos, pero los chanchos más que nada, son más sensibles y ahí puede haber algún tipo de riesgo, ¿no? De intoxicación. Pero con rumiantes, en general, no hay problemas. El tema de esto es que este tiempo de exposición al aire va en detrimento de la calidad, digamos, o sea, empieza a... Se genera como una costra encima, un mal olor, digamos, y disminuye la palatabilidad. Entonces, como el tiempo de uso no es muy prolongado. Bueno, entonces estudiamos en principio si podíamos utilizar ese bagazo como reemplazo de los ingredientes de una dieta tradicional de corderos en un sistema de engordes, ¿sí? Para producir carne, básicamente. Entonces, hicimos algo en pequeña escala y decidimos hacerlo en seco primero, que era lo más seguro que veíamos, como no teníamos muchos antecedentes y no nos queríamos arriesgarlo, usamos en seco. Imagínense, esto fue en pequeña escala, o sea, íbamos a buscar el bagazo en tambores, ¿sí? Un balde de bagazo, lo centrifugamos para sacarle entre el 10 y el 15% de agua. Después nos inventamos un dispositivo con una hormigonera, donde se secaba, cuidando de que la temperatura... y un mechero, perdón, aquí abajo, entonces acá se generaba calor, esto giraba, y cuidando que la temperatura no exceda los 65 grados centígrados para no perder nitrógeno, y oreo, o sea, para secar dos baldes de bagazo que implicaban 15 kilos húmedos, estábamos casi toda la mañana. Pero bueno, hicimos el trabajo, reemplazamos parte del maíz, esta, en la parte superior, se ve una ración de engorde tradicional, con maíz, soja y pelea alfalfa, y lo que hicimos con el bagazo fue reemplazar parte del maíz y parte de la soja con el bagazo seco. Estas semillitas marrones son las que se ven como... son el bagazo seco. Y evaluamos la evolución del peso vivo de corderos a corral, en el tiempo, ¿sí? Más o menos 55 días, es un tiempo de un engorde tradicional de corderos, y lo que pudimos observar es que una sustitución de un 35% de una dieta base tradicional de engorde por bagazo, ¿sí? Es que es la línea verde, funcionó muy bien para engordar corderos. O sea, es un alimento que se puede utilizar seco, sustituyendo ingredientes de una dieta tradicional de engorde de corderos para producción de carne. Ahora, ¿sí? En estos momentos, digamos, lo que estamos en estos tiempos es de mediados de junio hasta ahora, principios de septiembre, estamos con un ensayo, ¿sí? Fuimos un poquito más... nada, un pasito más adelante, ya que nosotros quizás a veces corremos atrás de los productores que son los que más se arriesgan, ¿no? Y bueno, como ellos ya lo estaban utilizando húmedo, bueno, decidimos hacer un trabajo con corregas, ¿sí? Que serían corderas más grandes que la diapositiva anterior, ¿sí? De ocho meses de edad, y simulamos a corral dos dietas, una dieta con un heno de mediana calidad que simularía una dieta invernal de un animal en la estepa patagónica, en Patagonia Norte, y a esa ración agregarle bagazo húmedo, ¿sí? Y lo que estamos viendo hasta ahora es que el peso vivo, ¿sí? O los animales van aumentando levemente de peso los que consumen heno, ¿sí? Está bien, están creciendo, es una ración de mantenimiento, o sea, podríamos alimentar los animales con este heno durante el invierno, pero si a ese heno le agregamos el bagazo húmedo, ¿sí? Las ganancias son un poquito más altas, ¿sí? Los pesos se separan. Entonces estaría funcionando bien. Aquí hay parámetros de crecimiento también, o sea, en 42 días que va el ensayo, tenemos 4 kilos de diferencia entre peso inicial y final en las borregas que comieron el heno más bagazo versus un kilo y medio de ganancia en las que comen simplemente el heno ese de mediana calidad. Y no observamos ningún tipo de problemas, o sea, también medimos el consumo potencial, es decir, bueno, un animal de 25 kilos aproximadamente cuánto kilo de bagazo húmedo puede comer hasta que se produce ese llenado, digamos, ruminal y nos dio alrededor de 2 kilos, que bueno, si eso lo expresamos en materia seca serían alrededor de 150, 200 gramos de materia seca. Sí, 400 gramos, perdón, de materia seca por animal en 2 kilos de bagazo húmedo. Y también lo probamos en pollos parrilleros, que hay mucha gente acá que produce pollos de traspatio, digamos, y también el pollo parrillero tiene una dieta muy similar a la de engorde de rumiantes a base de maíz y soja y obtuvimos valores similares, digamos que con el alimento terminador, el peso vivo en función de los días, en azul, con el alimento balanceado, y en verde sustituyendo un 40% el alimento balanceado por bagazo húmedo. También funcionó bien. Entonces, bueno, lo único que nos falta en esto es que la cebada sea orgánica, que creo que en algunas cervecerías está esa opción. Por ahora la cuestión industrial, digamos, es muy masiva, pero estaría en los pasos de producir cerveza a partir de ingredientes orgánicos. Y la clave, digamos, de todo este sistema productivo es cómo nosotros logramos que este sustituto, este subproducto, podamos almacenarlo en el tiempo, porque ¿quiénes lo usan ahora? Lo usa la gente que tiene animales cerca de donde están las cervecerías. Ya si uno tiene que transportar el bagazo húmedo a una distancia mayor, ya ahí los números no cierran, porque uno está transportando mucha agua, mayormente agua. Entonces también estamos evaluando formas de conservarlo. Tenemos como el bagazo en pila, como lo hacen los productores, que lo tiran en el terreno y lo dejan expuesto al aire, bagazo compostado, bagazo en tambores, donde se abre todos los días y se saca alimento para los animales, y en bolsas, que sería como la mejor forma hasta ahora de conservarlo, tipo silo, como tiene un pH ácido, que varía entre 4 y 5, favorece su conservación en condiciones aneurólicas. Bueno, ahí tenemos varios tratamientos de diferentes momentos de apertura de las bolsas, 20 días, 40 días, 60 días, y eso lo vamos a evaluar, principalmente evaluar la calidad del producto y el nivel de micotoxinas. Y está la posibilidad también de evaluar algún tipo de residuo de agrotóxicos, para ver si hay diferencias, digamos, en el grano que viene, o si hay impacto, si hay niveles altos de agrotóxicos que quedan como residuo en el grano que viene para la industria cervecera. Bueno, como mensaje para la casa, nosotros podemos decir que el bagazo de cebada es un subproducto que puede ser utilizado como alimento alternativo, tanto para rumiantes y pollo. Yo me refiero a rumiantes menores, quizás, porque es donde lo probamos, pero hay gente que también lo ha utilizado en vacas, bueno, en caballos, si bien no son rumiantes, pero también se usa sin problema. Se puede utilizar tanto húmedo como seco, lo que pasa es que el proceso de secado es muy engorroso y casi que no hay, aquí en la zona no hay ninguna cervecería que tenga esa posibilidad, ¿no? Se tiene que comprar una máquina, imagino que también debe ser caro, sé que a nivel nacional se está impulsando esto con las grandes cervecerías, si hablemos de la Quilmes y otras cervecerías más grandes. Y sería lo mejor, ¿no? Una vez que está seco se embolsa y se puede utilizar así como alimento tal cual, como ingrediente tanto para animales como para consumo humano. Si fuera húmedo, requiere condiciones anaeróbicas para su conservación en el largo plazo. Yo menciono esto del consumo humano porque sé que hay cooperativas y que están usando el bagazo seco como harina para ingredientes creo que alfajores y otras barritas de cereal y otros alimentos. Y también hay esto dentro de INTA también hay un proyecto de utilizar la larva de la mosca soldado para que se alimente tanto del bagazo como de las levaduras que también se producen durante la producción de cerveza para producir harina de insectos. y esa harina se puede utilizar para alimentar animales. Bueno y eso es todo muchas gracias.